De ti me separo No quiero ya nada Tú tienes la culpa Por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente Me agitan el alma De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz No hay rabia, no hay odio Así es el amor No nos comprendemos Esa es la razón Me quieres, te quiero Pero entre los dos Es inevitable la separación De ti me separo No espero ya nada Tú tienes la culpa Por ser tan extraña No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz No hay rabia, no hay odio Así es el amor No nos comprendemos Esa es la razón Me quieres, te quiero Pero entre los dos Es inevitable la separación De ti me separo No quiero ya nada Tú tienes la culpa Por ser tan extraña No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz Que seas muy feliz No quiero ya nada H年